Bienvenido a junio, Aries. A finales de mayo, practicaste a mantener la calma frente a Mercurio Retrógrado. Las erratas y los textos repentinos de los ex pueden haberte provocado cierta ansiedad, pero el comienzo de junio trae la excusa perfecta para tomarte un descanso en las redes sociales. El miércoles 2 de junio, el planeta amante Venus entra en el dulce y tranquilo cáncer, animándote a desconectarte. Aprovecha este tiempo para acurrucarte con tu amante, tu pareja o incluso una mascota. Aplica el autocuidado y reduce tu tiempo de pantalla si te parece bien. No te preocupes, Instagram te esperará cuando estés preparado. Como primer signo del Zodíaco, te gusta ser el centro de atención. Mientras nos vacunamos y nos distanciamos socialmente, muchos de nosotros seguimos confiando en las redes sociales y otras formas digitales de comunicación. Pero a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dar un paso atrás. Sigue minimizando el tiempo de pantalla durante la luna nueva y el eclipse solar en Géminis del jueves 10 de junio, si te resulta útil. Los eclipses pueden agitar el drama incluso en un buen día. Teniendo en cuenta que Mercurio sigue retrógrado, la posibilidad de que ocurra algo caótico durante este tiempo es aún mayor. Haz tu trabajo y responde a tus amigos y seres queridos, pero intenta descansar, darte un baño, ver una película o acurrucarte con un buen libro. Presume de tus cosas porque los astros se alinean para embriagarte de placer. Al día siguiente, el viernes 11 de junio, tu signo regente, el guerrero Marte, entra en el audaz Leo y en tu quinta casa del placer. Si la primera quincena de junio fue para pasar desapercibida, la segunda quincena es para irrumpir en la escena. Celebra la vuelta a la vida social con trajes y maquillajes de infarto. Pide lo que quieres, ya sea más dinero en el trabajo o oficializar una relación de pareja. Pavonea tus cosas mientras los astros se alinean para embriagarte de placer. A riesgo de matar tu diversión, carismático Aries, prepárate para algunas verdades potencialmente duras cuando Júpiter se ponga retrógrado desde el domingo 20 de junio hasta el domingo 17 de octubre. Júpiter es un planeta fortuito, que nos colma de suerte y de los finales que deseamos manifestar. Sin embargo, cuando se pone retrógrado, los astros descorren el telón. Cualquier relación, profesional o personal, se revelará como lo que es. En particular, ten cuidado con los amigos con segundas intenciones. ¿Eres amigo de alguien simplemente por su estatus social? Júpiter retrógrado puede derribarlos para dejar espacio a las relaciones reales y fiables. Aunque la revelación inicial puede ser un poco chocante, dejar de lado estas relaciones puede ser más fácil de lo que crees. Este mismo día, el domingo 20 de junio, es también el solsticio de verano y el comienzo de la temporada de cuidados de cáncer. El solsticio de verano consiste en desprenderse de lo viejo para dar paso a lo nuevo, y esta energía ayudará a que cualquier herida relacional se cure más rápidamente. Este es el día más largo del año, así que sal y bañate en la luz del sol si puedes. Pasa el día con las personas que siempre te cubren las espaldas, y vete de aventura, como una excursión o un picnic. Eso sí, ten en cuenta el tiempo extra de viaje debido a mercurio retrógrado. Afortunadamente, el planeta de la comunicación se pone directo el martes 22 de junio. La comunicación será más fluida. El jueves 24 de junio hay luna llena en Capricornio y en tu casa 10 de la condición social. Marca esta fecha en tu calendario, porque puede ser un día que traiga oportunidades financieras. Utiliza tu poder de fuego característico para pedir lo que quieres, porque la gente está dispuesta a dártelo. Como las lunas llenas marcan la manifestación, también podrías ver la culminación de un proyecto en el que llevas tiempo trabajando. No dejes que la nostalgia ponga gafas de color de rosa en las cosas. Intenta no preocuparte, pero junio trae otro importante retrógrado. El Neptuno psíquico se vuelve retrógrado desde el viernes 25 de junio hasta el jueves 2 de diciembre. A principios de mes, gracias al retrógrado de Júpiter, ordenaste tus relaciones y te centraste en quienes merecen tu energía en tu vida. Neptuno retrógrado reitera estos temas. En particular, debes tener cuidado con la nostalgia que pone gafas de color de rosa en las cosas. Desde los amantes hasta el dinero, 2021 puede traerte muchos regalos, pero los echarás de menos si te quedas atascado recordando el pasado. Solo hay una dirección, y es hacia adelante. Junio llega a su fin con Venus, el planeta del romance, entrando en Leo y uniéndose a Marte en tu quinta casa del placer. El mensaje aquí es bastante directo, prepárate para el sexo caliente y los enamoramientos en abundancia. Disfruta de la atención, pero mantente en el presente. No vuelvas a enamorarte de viejas llamas basándote simplemente en recuerdos anticuados. Feliz solsticio de verano, y hasta julio.